La escultura del Renacimiento Cuarta característica de la escultura del Renacimiento que queda medio marginada por los arquitectos, ¿no? Entonces hablamos de una discreción decorativa del edificio, ¿no? Entonces esa discreción decorativa va a contrastar con la proliferación de imágenes del gótico. En el Renacimiento va a haber espacios reservados para la escultura, pero van a ser limitados y por lo general el escultor adquiere una autonomía respecto del arquitecto. Entonces esa es la característica final. Repasando un poco, antropocentrismo, el estudio del ser humano, de la anatomía, ¿no? Que va muy ligada a la segunda característica que es el naturalismo y belleza idealizada. Estamos repasando, ¿verdad? Tercer característica, la escultura liberada de la arquitectura. Ahora, poca escultura en el edificio, hay una economía de la escultura, una discreción decorativa y ahora en nuestra pedagogía rudimentaria vamos a pasar en el siguiente video a analizar la perspectiva lineal pero aplicado a la escultura. Gracias. 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 Gracias.